estoy aquí en una estética aquí en canadá y vean en el pelo de todos colores rojo azul ahí están cortando son morenos y ahí vemos hay una cantidad de cabello artificial porque aquí es muy usado porque son de haití saben que no tienen cabello más cabello arriba y pelucas y productos se buscan las tijeras para de grafilar el pelo ya que nunca me lo de grafilan bien siempre me salen con cada jalada aquí que no tienen eso o no lo hacen o hay unos que si lo hacen y si me lo dejan bien pero obviamente que no lo hace pues no cabello negro y aquí están haciéndose cosas para el cabello esto es que para lavarlo y cosas para para el cabello y para luis visitó mira para que mandes un montón de gente de de haití y de áfrica para el cabello miren estos moños también es cabello artificial todo el cabello artificial qué tal nada más no veo mis mis de estos para cortar el cabello pero entonces vamos para no lengroses si quieren comprar el cabello una buena peluca aparte que es un barato con una semana se compran su peluquita hay de todos los colores qué tal es una tienda para morenos y obviamente también para rubias como aquella que tenemos arriba rubia qué tal para no lengroses con eso nos vamos para no lengroses con estas pelucas y al fondo las estilistas tu negocio de cabello